No sé, no hay profesor No sé, no hay profesor ¿Quién tiró ese papel? Mike Kilio, leíste al profesor, estamos ahí todavía Profesor, no fue mi club Hagan silencio, estamos en clase, irrespetuoso Pero profesor, no estamos haciendo bulla Bajen sus tonitos, por favor Mike Kilio, ese profesor es como loco Es como loco, sí Por irrespetuoso, es a mejorar sorpresa Y cada pregunta vale 5 puntos ¡Mike Kilio! ¿Qué haces, profesor? ¿Qué haces, ella durmiendo? Yo te estaba brimiendo, profesor Estaba alcanzándolo esto ¡Pareceo! Bueno, la raíz cuadrada de 8 ¿Cómo sí, profesor? Les realicen sus cuadradas ¡Menos 5! ¡Esto está bueno! Mike Kilio, me lo sé que para comer la hora de clase ¡Esto está bueno! ¡Mierda, Mike Kilio, no me diste! ¡Menos 5 por haberseme permiso! ¡No, porque no lo puedo hablar ahora! ¡Menos 5 más! Y cuando terminemos de aquí, me voy a poner el directo y cojo ¡Mario Kilio! ¿Cuánto tarda la tierra en dar una vuelta en su propio eje? Bueno, profesor y molleja Yo no le he dado la vuelta inmundo todavía La verdad es que ustedes son un estudiante poco ingenio Pero yo se le doy esa clase el año entero ¡Menos 6! ¡No puedo tener la clase! ¿Pero qué le dices, profesor? El tipo de profesor que yo tenía en tu vida ¡Pareceo! El que año quitó lo que quitó América ¡Pareceo! ¡El año! ¡Ajá, profesor! Y gritaba que lo tenía una novia que se llamaba América para que la cosquita ¡Háganlo! ¡Usted me voy a dar una respuesta de ese calibre! ¡No voy a dar de mi casa! ¡Pásame el reajito para acá! ¡Venga, molleja! Amiguita ¿Qué fue, Marquilio? Vamos a hacerle una travesura, profesor Hacerla tú que después me llevan para la dirección Amiguita, que si eres pendejo Marquilio, mejor no hablas conmigo Bueno, está bien ¡Profesor! ¿Qué se lo ofrece, Marquilio? ¡Pareceo, mi cuarenta, que se calla! Sí, pero eso es rápido Bueno, está bien ¡Ya, profesor! ¡Silencio, que estoy lleno de registros! ¿Qué es el registro? Yo no voy a mirar ¡Profesor! ¿Qué pasó, Marquilio? ¿Usted sabe cuál es la velocidad? ¡Dé, papá! Marquilio, tenemos que medirlo para saber ¡Apamín, de la tenga! ¡Marquilio, para la dirección! ¡Profesor, no fui yo! ¡Fuerte! ¿Qué es lo que puede hacer? ¡Parece que tiene estos estudiantes! ¡No, no, 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 no! ¡Marquilio, tenía que darle más duro! ¡Ay, llevo por el clio!